Bujalance disfruta de un transporte colectivo de viajeros sostenibles respetuoso con el medioambiente gracias a la Diputación. La Diputación de Córdoba ha entregado al Ayuntamiento de Bujalance el acta de finalización de su Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que contempla la adquisición de dos minibuses de biodiesel, la señalización de las 29 paradas, la colocación de ocho marquesinas y el desarrollo de una campaña de concienciación. Por este motivo, el presidente de la institución, Antonio Ruiz, se ha trasladado a la localidad y ha destacado la importancia de este proyecto incluido en el Plan FEDER de Economía Baja en Carbono y cuya inversión inicial ha ascendido a 400.000 euros. Una iniciativa que responde a la manera de actuar que tenemos desde lo local en estos tiempos que sabemos que no solo tenemos que ocuparnos de lo de siempre, de los servicios públicos, de las infraestructuras, de las inversiones, sino que tenemos que pensar en gestionar nuestros pueblos y ciudades, pensando no solo en el presente, sino en qué modelo, qué municipio, qué ciudad, qué pueblo le queremos dejar a las generaciones venideras. Igualmente, Ruiz ha destacado el esfuerzo de la Diputación por impulsar que la financiación europea llegue también a los municipios más pequeños. Eso es importante no solo por lo que supone esa inversión, sino porque tenemos que tener en cuenta que dentro del programa de recuperación que ha planteado la Unión Europea para todos los países con esa financiación de más de 750.000 millones de euros, lo local tenemos que estar presente. Y desde la Diputación ya tenemos esa experiencia para gestionar todos esos recursos y para asegurar, como decía, que esos recursos llegan hasta el último municipio, hasta el último rincón, hasta la última aldea de la provincia. Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Elena Alba, ha resaltado la trascendencia que esta actuación va a tener para el municipio y ha comentado que estará en funcionamiento a principios del año 2022. Que se ha conseguido poner en marcha y que esperemos que antes de finalizar el año o a comienzos del año 2022 puedan estar funcionando y nuestros vecinos puedan hacer uso de los mismos. Hoy podemos decir que esa preocupación que en principio teníamos todos, pues llega casi a su fin con la puesta en marcha, además muy próxima, de estos dos autobuses y que además se han convertido en un escaparate para otros municipios que ya además nos han comunicado que tienen la intención de seguir el ejemplo de esta propuesta y de este proyecto que en su día inició el Ayuntamiento de Bujalance y que recibió el apoyo de la Diputación Provincial. Por último, Antonio Ruiz ha comentado la inversión recibida por Bujalance gracias a la Diputación entre los años 2020 y 2021. Dentro de toda esa inversión que desde la Diputación estamos realizando podemos decir hoy que en este mandato Bujalance ha recibido más de 1.300.000 euros para todo tipo de políticas, de iniciativas por parte de la Diputación de Córdoba. Ruiz ha concluido asegurando que el objetivo de la Diputación es dar respuesta y dar un paso más para que los ayuntamientos tengan capacidad y recursos para dar una respuesta ágil y rápida a las necesidades que se le planten a los vecinos y vecinas a raíz de la pandemia, tanto desde el punto de vista sanitario como social, económico o de empleo. Y por eso hemos puesto medidas extraordinarias encima de la mesa el año pasado el Plan Córdoba 10 y este año el Plan Más Provincia y el Plan Córdoba 15, en total 40 millones de euros para que Bujalance también tenga esos recursos y esa capacidad de respuesta. Bueno, esos tres planes han supuesto para el ayuntamiento en torno a los 520.000 euros con lo cual supone una apuesta importante por el municipalismo y por el mundo local. Gracias. 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 Gracias.